Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Ella dio al desmemoriado Una almohadilla de olor Agarra el trillo Ella dio al desmemoriado Una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Que entró de tarde en el río La sacó muerta el doctor Entró de tarde en el río La sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Gracias por ver el video.